En mi mente el botín y mis oídos ragging Con la ambición de Tony, la visión en el ranking Entre vamping y trapping, street shit Cero demoras con el motora, mil por hora en el tráfico 40NN, ese es my name, volviendo al gang En conexión Perú-Spain Los ojos del mundo mirándome Mi brole lo mantiene de pie, llevándonos otro nivel Rodeado de traidores y putas, pero estas puntas A un solo punto apuntan, transajinas De punta a punta, cash rules Like a Wu-Tang, por eso Voy de concreto como esta jungla Desde que nací yo soy for real Mira hacia arriba, te estoy cayendo encima Más pesado que punilla Con más bolas que en las villas Me han tocado ni costilla, mejor no siga Todos con la misma mira, si no me crees mira La cima, hacia allá vamos Aunque acá la cosa esté jodida Con el misterio de saber si estaremos arriba Beatmakers no son detectives Pero me dan pistas Por siempre y para siempre el EP Tocando la piel como dosis de miel para la urbe Desde el Black Nord ven descubre El microphone se luce, mejor no se cruza Y la mic check por cada barra un god damn Circuito cerrado, no fakes Rap, Lauren, Nautica, North Face Dice en el cuello una gold chain Los perfiles son bajos cual Ove El Lord poniendo la acción Superando el Hardmore Retro color, oscuro el humor No hay comparación con la nación Tierra de campeón What? Puro champion ROT tampoco el absenin Val 소리 Cante del 소�め Sonido Que invitación, me invitó a su proyecto Y aquí estamos, y aquí estamos Aquí estamos haciendolo realidad Perú, España, Lima, Hip Hop underground, para toda esa gente. Black Fowl y puro Hans, Lima.